Tengo que confesarles algo ¡Wow! ¡Qué asco yo! ¡Qué asco! Le aclaramos al canal de Minimal Furgo que esto no pasa normalmente Y nos vemos muy pronto en un país que todos quieren ver Y nosotros también por supuesto que sí Estas son las cosas que pasan en Brasil Que uno se queda así como ¡Wow! ¿Qué onda? Muchas personas en el canal se preguntarán ¿Por qué los chicos comen marmita casi todos los días? Lo que pasa es que es muy barato para nosotros Y además de eso es rápido Llegas al lugar, pides la marmita Algunas veces ya están listas O si no te la sirves tú mismo O te la sirven ellos Pero es una comida como muy rápida, muy casera O sea, comida rápida me refiero a los tiempos en los que te la entregan Pero el tipo de comida es súper casera Además hay mucha variedad Y eso nos encanta Entonces, nos ahorramos un montón de plata en el mercado Porque de verdad hay lugares donde es más caro comprar para cocinar Segundo, nos ahorramos gas Porque también gastamos muchísimo Y el gas en Brasil es caro Y tercero, el tiempo de estar cocinando y todo eso Aprovechamos de hacer más rutas Esto se ve muy bueno Esta marmita tiene un toque adicional Y es que le van a colocar churrasco Acá tienen el pollo Espectacular Yo creo que esta va a ser una de las mejores marmitas que hemos probado Desde que llegamos a Brasil Por lo general Una marmita de 15 reales Tiene dos carnes Que serían dos proteínas En este caso Pollo O alguna chuleta O alguna calabresa Que se consuma demasiado acá en Brasil Y después van variando los precios Van subiendo De acuerdo a la cantidad de proteínas que le colocas Por ejemplo Una de tres carnes Ya te sale en 17 reales Una de cuatro carnes Te sale en 20 reales Aproximadamente Y varía mucho Depende del estado en que te encuentres Acá esta gente se pasó de exagerada Y le colocaron cuatro carnes Por 15 reales Además de todas las ensaladas Farofa Feixão Arroz Fideos De todo Ahí está Anderley Con cara de felicidad extrema Creo Esto se ve demasiado bueno Y solo por 13 reales De verdad Que muy contundente Imagínense Yo les acabo de decir Que eran 15 reales Y ni siquiera Son 13 Yo creo que la marmita Entonces más barata Y más resuelta Que hemos comprado No por precio Sino por cantidad de cosas Que le colocaron Exacto Porque además llevaba solamente dos carnes Y el chico Buena onda Le colocó tres Tengo que confiar Les algo La verdad Que estoy amando A Brasil Tenemos solamente dos meses En este país Y me encanta Me encanta la gastronomía Una marmita Es mejor que la otra Y esta estuvo espectacular Ahora Barriguita llena Corazón Contento Estamos listos Para continuar nuestra ruta Rumbo a Victoria Después de ahí Queremos llegar al nordeste Así que recuerden Que si conocen algún lugar Que valga la pena Que tengamos que visitar Déjenlo en los comentarios Este es el restaurante Donde comimos Está en la ruta BR101 En dirección A Victoria Muy recomendado No nos pagaron publicidad Pero igual Se lo recomendamos Estaba muy bueno Ahora vamos pasando Por un peaje Y el precio Es de 4.60 reales Fíjense Esa montaña Que tenemos Al fondo Parece un pan de azúcar La carretera Está impecable Así que los peajes Se pagan con gusto Estamos entrando En la ciudad De Victoria Esta es la capital Del estado De Espíritu Santo Como la mayoría De las capitales Victoria Victoria también parece ser Una ciudad Muy muy grande La primera misión En esta ciudad Es encontrar una lavandería Buscamos en EPS Y hay dos De la franquicia La misma franquicia Con la que fracasamos En Macaé La encontramos Acá está La Bo Y está solo Para nosotros El precio De esta lavandería Es de 16 reales Por lavadora Y 16 reales Por secadora Hay un vapor De afuera Terrible Ahora vamos a la foto Hay un aire Acondicionado Acá adentro Es espectacular Y además Esto también ofrece Servicio de wifi Para que te entretengas Mientras lavas tu ropa El lavado Dura 35 minutos Y la secadora 45 Y lo mejor De todo Es que incluye El suavizante Y el jabón Terminamos de lavar Nos demoramos Como una hora Y 15 minutos Aproximadamente Como les contaba La lavadora Son 35 minutos Y secar 45 Así que ahora Próxima misión Es conseguir un supermercado Para abastecernos Los carros Acá en Brasil Son enormes Fíjense esto Eso principalmente Pasa en los atacadaos O en los atacadistas Un atacadista En Brasil Es un mayorista Para todos nuestros Seguidores de Brasil ¿Cuál consideran Ustedes que es El mejor vino De acá? ¿Cuál nos recomiendan? Miren esta ternura Por Dios Este envase Es demasiado Miniatura La desventaja De los atacados Es que Todas las bebidas Están calientes Es decir No tienen neveras Donde colocan Las bebidas A enfriar Asco Dios Que asco Eso es pura Se taparon Las cañerías Huele feo El agua Patagón Está casi inundado Bueno gente Estábamos haciendo Mercado De lo más tranquilo En nuestra atacadista Y de repente Salimos Y estaba Toda la carretera Inundada Todo Todo Las carreteras Las principales Toda esta inundada Se desbordaron Ríos Una locura Y fue una lluvia Muy breve Patagón Está bien Y para podernos montar Tuvimos que mojarnos Completos Miren Medio pie Y además De la bóvela asquerosa Es como que Tiene un jabón No sé Es como de las alcantarillas Así que Asco Hay que bañarse Urgente Wow En serio Está demasiado inundado Fíjense Los días de mucha lluvia Son preferiblemente Para andar en la carretera Tiene sus ventajas Una No nos pega el sol de frente No nos quemamos Porque ya tengo los brazos Parecido un camionero Y otra cosa Es que además El viaje no se hace Tan pesado por el calor Pero Tampoco es tan bueno Porque es peligroso Viajar con la carretera Tan mojada Seguimos con los días lluviosos Por acá en Vitoria Pero quería contarles Que anoche Nos quedamos En la costanera De Praia Yurema La verdad Que es un lugar Muy seguro Hay policías En distintos lugares De la costanera Y además Aprovechamos la ducha Que está en la playa Es una ducha fría Pero la disfrutamos Un montón Antes de continuar Nuestra ruta Rumbo al norte Estamos acompañando Nuestros amigos De a dos polos Que se les dañó La puerta Y necesitan comprar Urgente Una cerradura Así que estamos Buscando el lugar Porque ya fuimos a uno Le dijeron que no había Y lo refirieron a otro 2.4 kilómetros Así que allá vamos Luego de eso Seguimos Son las 12 del mediodía E hicimos una breve parada Por acá En un restaurante Está por ahí atrás Hay muchos camioneros Pero todos los que son Suscriptores del canal O los que ya han visto Nuestros videos Anteriormente Saben que estamos Haciendo acá Por supuesto Su respectiva marmita Para almorzar Antes de seguir la ruta Esto que tenemos Al fondo A ver si se ve En la cámara Acá está Es un indicativo De que la comida Es buena Es barata Y vale la pena parar Siempre donde hay camiones Es así No han fallado Hasta ahora Los camioneros Saben Esta es nuestra marmita De hoy Es totalmente diferente Y tiene incluido Un plátano frito Algo que me encanta En este canal Tratamos de darles Opiniones reales Y objetivas Y la verdad Que debo confesarles Que no ha sido La mejor marmita Por el precio Y por la calidad Es verdad Que estaba muy rica Pero hemos pagado Marmitas mucho más Contundentes A menor precio Sin embargo No todo fue malo Porque algo que sí Me gustó mucho De esta marmita Es que le colocaron Plátano frito Primera vez Que lo veo acá en Brasil Y la verdad Que me encanta El plátano En Venezuela La costumbre En consumir plátano Con todo También nos dieron Un postre De auyama Con coco Que estaba muy bueno Y la verdad Que nunca lo había probado Continuamos la ruta Por la BR-101 Y nos encontramos Con un peaje El precio De este peaje Fue de 4.50 reales Sinceramente Este es un tramo De la BR Que me ha encantado Por lo general Siempre hablamos de esto En nuestra ruta Esperen De mi libro El parabrisas Para que puedan ver Eso Ahí sí Entonces Este tramo Me ha gustado Porque es muy boscoso Tiene mucha vegetación Lo hemos dicho En demasiados videos De hecho Que nos encantan Los bosques Los paisajes verdes Por lo tanto Por lo tanto Esta BR Esta ruta Pero por ahí Pero por ahí Podría ser entretenido Y ir mostrando En vivo y directo Lo que estamos viviendo Nosotros Vamos en la ruta Y miren con lo que Nos encontramos Un Buda gigante Pero de verdad Es grande Necesitamos parar acá Yo quiero una foto Quiero un video Así que señores Pero parece que Nuestros amigos Siguieron Bueno Nos vemos más adelante Queridos Nosotros paramos Acá Ahí está Guau Que lindo No sabemos Que hace este Buda Acá en medio De la autopista Pero wow Nos sorprendió Es demasiado Demasiado grande Que lugar tan impresionante Fíjense que tiene El Buda La entrada Que es demasiado Asiático Además adentro Tiene como una cascada Que por supuesto Tenemos que entrar a conocerla Estas son las cosas Que pasan en Brasil Que uno se queda así Como wow Que onda Venimos en medio De una BR Conversando con ustedes Mostrándole el paisaje Y de repente En el medio de la nada Aparece este Buda Gigante Que era increíble Vamos a conocerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicimos otra breve parada En la ruta Esta vez para comprar Avacaxi Avacaxi sería la piña En español La venden en 5 por 10 reales Ya hemos visto Que venden en 8 Pero son más pequeñas O en 7 Acá están en 5 Nos pareció buen precio Igual aquí está Androly Que es la amante Que es la amante de las frutas Mi amor Ven acá Me encanta Me está gustando mucho Esta parte de Brasil Porque hemos visto frutas En toda la ruta Así que vamos a aprovechar El morango Preguntamos Que sería la fresa O la frutilla Preguntamos Si está en 20 reales La bandejita Trae la caja Perdón Y trae 4 bandejas Con lo cual nos parece Un poco cara Pero más adelante Vamos a encontrar Es un mejor precio La hemos visto más barata Porque en una ciudad Antigamente estaba En 5 o en 3 Por 10 reales Claro Mucho más barata Pero bueno Vamos a tener algo Para comer en la ruta En este canal Se ha dicho En reiteradas ocasiones Que Brasil está en otro nivel Pero es que amigos Realmente lo está Fíjense Pedimos la piña La cortaron Y nos las entregaron Así O sea El servicio El nivel de servicio Que tiene esta gente Acá en Brasil Está en otro nivel Lo vamos a seguir diciendo Y lo vamos a seguir disfrutando Como les decía Ahora tenemos algo Para disfrutar en el camino Esta vez muy saludable Vamos a comer piña O abacax Aquí en Brasil La piña estaba exquisita Y estaba en el punto exacto Ni tan dulce Ni tan ácida Lo malo Es que siempre que como piña De esta forma Se me parte toda la lengua No sé si a ustedes También les pasa Y saben por qué Sucede esto Por cierto También quería comentarles Que si quieren conocer El Buda este enorme Se encuentra ubicado Muy cerca De una ciudad Que se llama Ibirazú En dirección Al norte de Brasil Nos cayó la noche En la ruta Vamos avanzando Hacia el norte Y de repente Los chicos de A Dos Polos Nos dicen Por favor paren Porque no tenemos luz Espérennos Para que sirvan de guía Porque no podemos ver nada Además que es peligroso Así que estamos viendo Qué pasó Los chicos están por ahí atrás Ya se los vamos a mostrar Esta ha sido una ruta Muy acontecida Gracias a la combi Ellos nos cuentan No pasa siempre Ellos nos cuentan Que no pasa siempre Pero en esta ruta Junto a Mínimo El Furgo La combi Quiso dar mucho material Para este video Así que vamos a ver Qué pasa Esperemos Nosotros tenemos paciencia Así que Lo importante es llegar A un posto de gasolina Porque ya se oscureció bastante Y bueno También necesitamos una ducha Así es Bojoño Gracias A mí me hicieron Toda la instalación eléctrica Y me dieron Me dieron Garantía de por vida De verdad Duró dos días Y el tipo desapareció Todavía Le hubiese cobrado La garantía Como ocho veces ya Es un desastre Le aclaramos Al canal de Mínimo El Furgo Que esto no pasa Normalmente Tantas accidentadas En unos días No nos manden A dotar nuestra combi Por favor Listo señores Solucionado el problema Estamos bien Para continuar la ruta Aparentemente Por cierto Son las seis y media De la tarde Acá en Brasil Atardece O cae el atardece Muy temprano Así que bueno Vamos a ver Qué pasa en esta ruta De aquí en adelante Hoy despertamos En este posto de gasolina Que encontramos ayer En Ioverlander Y la verdad Que nos gustó mucho Tiene un ambiente Súper playero Fíjense que hay Unas palmeras Y la verdad Que es muy cómodo A pesar de que El posto de gasolina Cierra en la noche Queda una persona De seguridad Así que nos sentimos Súper bien Y además Por acá Tenemos baño Y ducha La ducha es de agua fría Pero como hace calorcito Se disfruta un montón Hoy vamos a continuar La ruta Por la BR-101 Hasta una ciudad Que se llama Teixeira de Freitas Y de ahí Vamos a tomar Una ruta Que nos lleva Hasta el litoral Nuevamente Para recorrer Algunos lugares Que queremos conocer En esa zona Señores A partir de este momento Comenzamos un nuevo estado De este país Atravesamos esa divisa Que acaban de ver En las imágenes Que separa el estado De Bahía Con Espíritu Santo Así es amigos Así que a partir de ahora Bienvenidos al estado De Bahía Hicimos una parada Para abastecer Y acá la gasolina Está en 4.99 real Por litro En esta misma estación De servicio Aprovechamos de comprarnos Nuestra respectiva Marmita de hoy En el restaurante Que está allá al fondo Y hay dos precios Una es de 15 reales Y otra es de 17 reales Que viene con churrasco Llegamos a la ciudad De Teixeira Y desde acá Tomamos el desvío Por la ruta Vea 2.90 Bueno amigos Llegó el momento De despedirnos De esta parejita Que tienen por acá De nuestros amigos De A2 Polos De verdad Muchísimas gracias Por habernos acompañado Por todos estos kilómetros Por tanta aventura La pasamos genial Y nos vemos muy pronto En un país Que todos quieren ver Y nosotros también Por supuesto que sí Y que es un reto Para todos Así que ¿Dónde nos vamos a ver? En Venezuela Nos vemos allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!